Bueno, acabamos de terminar Consejo de Seguridad con, digamos, dos anuncios importantes. El primero es que, pues, obviamente seguimos respaldando la labor que hacen nuestros líderes sociales, que independientemente de su posición a favor o en contra del gobierno, nuestro derecho, nuestro deber, es garantizar que ellos sigan haciendo su ejercicio, que entendemos que es muy valioso, no solamente para Barranca Bermeja y para la región. Un segundo anuncio importante es que se acaba de realizar unas capturas en el día de ayer, muy importantes, que responden de manera directa a las situaciones que se han presentado y que están relacionadas con extorsión. La semana pasada anunciamos la captura del líder que estaba generando extorsión contra algunos miembros del comercio barranqueño, como la empresa Roberto El Griastri. Hoy se dio una captura que responde de manera específica y directa con las acciones que se presentaron en los días de antes de ayer, con un atentado, con granada, digamos, contra una contratista. Entonces, ahí, digamos, que hay unos resultados específicos en materia de capturas y de resultados concretos.